Baja California Sur, el brazo de México. Rodeado casi en su totalidad por agua, es el estado con más litorales de la república. Con aproximados 2.200 kilómetros de costas, su riqueza en recursos naturales son únicos, desde Isla Natividad en el norte hasta la bahía de Cabo San Lucas al sur. Sus dos mares, el Pacífico y el Golfo de California, colocan en los ojos del mundo a estas tierras. De ellos, se exportan miles de toneladas de productos marinos de primera calidad anualmente, desde langosta, abulón, camarón y todo tipo de pescados. Y es aquí en la ciudad de La Paz, donde en los últimos años la cocina de estas delicias se han venido desarrollando con gran fuerza. En esta ocasión llegamos a la marisquería Las Palapas del Vado, un acogedor restaurante al norte de la ciudad que se caracteriza por sus particulares platillos, así como el nombre que estos tienen, además de un agradable ambiente familiar. El mitotero, el molcajete y las sicarias son algunos ejemplos de los preparados que ofrecen estos en su barra fría, además de una gran variedad en sus platillos calientes. Entramos, y el lugar estaba completamente lleno. Las personas de todas las edades parecían estar pasándola muy bien. Inmediatamente la señora Isabel, la propietaria, nos recibió. Platicamos con ella y le preguntamos cuáles eran sus secretos. El propósito de nosotros es eso, que venga la gente y esté a gusto. Nosotros nos distinguimos, por decirlo así, o nos caracterizamos por preparar lo que tú te vas a comer en el momento, como tú lo quieras, como tú lo pidas. Otra característica aquí muy importante que es el camarón, por decirlo así. El camarón que tú te comes, ese camarón va desvenado, uno por uno va desvenado para lo que sea. Si es para ceviche, si es para cóctel, para lo que sea, el camarón se desvena, uno por uno. Entonces, y la otra característica que también tenemos son salsas que se preparan aquí en la casa. Hay dos, tres salsas que son exclusivamente de aquí de la casa. Entonces, la gente ya sabe que cuando viene aquí es porque va a comer algo fresco y preparado únicamente para él. Los nombres de los platillos son también ya característicos de este lugar, como Lamentada, por ejemplo. Dicen, ha salido de la creatividad de los que aquí laboran. Sin embargo, aseguran que la presentación, el sabor y los elementos son los que hacen que la gente regrese, además de que todos los insumos que se utilizan son subcalifornianos. Pero afortunadamente, todo lo que se ocupa para ofrecer aquí al cliente, todo lo tenemos aquí. Entonces, no tienes por qué buscarlo en otra parte porque todo lo tienes aquí. A lo mejor le llaman la atención a la gente porque los nombres son medios chuscos, medios raros. Pero uno de los platillos que aquí se vende mucho y que lo pide mucho la gente es la sicaria. La sicaria, el mitotero, el molcajete, el chicharrón de pargo. Tenemos nombres chuscos como ha salido de aquí, por decirle encaramada, lamentada, que es una torre de mariscos, que se hace con un molde. Hay muchos, hay muchos y les llama la atención a la gente. A lo mejor eso y se pide mucho para comer aquí y para llevar también. Son los mismos comensales quienes reafirman lo dicho y lo que se ve no se juzga. Aquí la felicidad se acompaña con buena comida y, claro, con refrescantes bebidas. Es agradable el ambiente. Está muy rica la comida, la verdad. Sí, no le pide nada a los de allá. Un mitotazo trae. Sin embargo, el día de hoy nuestra atención está dirigida a otro platillo, creado desde el preparado hasta el emplatado en este lugar. Nos referimos a los chicharrones de pargo, que nos han dicho son una exquisita opción para disfrutar en compañía. Para la preparación de estos chicharrones, toda la carne de un pargo es fileteada y cortada en cuadritos de 2 a 3 centímetros por lado, dejando la piel para dar más sabor y textura. Luego es marinada en una salsa especial de la casa y sazonada con especias. Posteriormente se cubren por completo con harina de trigo y esto ya va tomando color, para así ser llevadas a la freidora, donde con aceite muy caliente se cocinarán durante aproximadamente 5 minutos. Mientras tanto, el esqueleto de nuestro pargo también se fríe, pues será muy útil para el emplatado. Cuando ya está listo, se saque el pescado y se deja reposar un poco para que libere los aceites. Ahora sí, vamos con el montado del plato y como de la vista nace el amor, los colores no pueden faltar. Acompañado de arroz y salsa bandera, el esqueleto del pargo se pone en un plato que funciona como cama de los chicharrones que son colocados con mucho cuidado, dando como resultado un espectacular, llamativo y delicioso platillo digno del paladar de los comensales, que puede ser acompañado de una fresca limonada mineral o una cerveza. Dicen que el mejor acompañante de una buena comida es la música, por lo que todos los días este restaurante le da la oportunidad a grupos locales para que muestren su talento y alegren las tardes a cientos de comensales. Ha sido un buen rato en las Palapas del Vado, una excelente opción para pasar el día y convivir con los suyos. Así que ya lo saben, no hay pretextos. Este es un ejemplo de que en la ciudad de La Paz existen lugares donde se come rico, con un excelente servicio y con la calidad que los productos locales de exportación nos brindan. Y así de esta manera seguiremos con este andar en búsqueda de nuevos olores y colores con mucho sabor a península. Si les gustó, síganos recomendando, si no, quédense callados.